La Cámara de Comercio de Osorno y la Agrupación de Emprendedores Unido Osorno realizaron el lanzamiento oficial de la primera feria de Pymes Gastronomía y Comercial de Osorno Viva Verano, es el primer evento que busca activar el comercio detallista que ve mermado sus ventas hasta en un 30% versus año 2019. Mario Uribe, presidente de la Cámara de Comercio del Barrio Lynch, nos relata en qué consiste este evento. Trabajamos para fomentar el comercio local, potenciar las Pymes de nuestra ciudad y poder abrir nuevas brechas de dar a conocer todos nuestros rubros y tratar de hacerlo lo mejor posible con ofertas e interesar a la gente en que compre en el comercio local, siempre ha sido esa nuestra meta. Ante la consulta Viva Verano, ¿quién lo organiza? Esto lo estamos organizando con la Agrupación Emprendedores Unidos donde habemos siete agrupaciones acá en Osorno y la estamos haciendo entre todos. El apoyo de la Cámara de Comercio de Osorno ha sido fundamental, pero hizo un especial agradecimiento. Bueno, la municipalidad ha sido parte importante en esto porque nos facilitó el recinto del Parque Chuyaca que es emblemático acá en Osorno para este tipo de eventos y yo creo que ese aporte es fundamental para que nosotros podamos sacar adelante este proyecto que por primera vez lo hacemos como Emprendedores Unidos. Esta feria es distinta, ya que por primera vez estarán negocios establecidos, como lo explica Uribe. Exactamente, en eso estamos enfocados, que sea el comercio local establecido, que saque sus productos y vaya a ser las ofertas que puedan tener para el verano y poder invitar a los clientes de ahí a sus locales. Yo creo que la iniciativa y la idea nace de poder hacer que los clientes lleguen en alguna forma más definitiva y más directa a los locales y los rubros que realmente la gente que nos visita los ubique sin perder mucho tiempo. Ante la pregunta, ¿los visitantes podrán utilizar todo medio de pago, débito, crédito y efectivo? Todos los locales van a tener todo medio de pago, así que pueden ir con tarjetas, como sea, con dinero efectivo. Ahí vamos a estar atendiendo la gastronomía, queremos hacerla diferente a lo que se hace generalmente en el Parque Chuyaca. Queremos tener otro tipo de muestra más mejor preparado, sobre todo las especialidades de cada restaurante que se va a hacer presente en esa feria. Ya lo sabemos, una compra entretenida, paseos al aire libre, disfrutar de una exquisita muestra culinaria, ofertas, juegos infantiles para los niños, shows en vivo con artistas locales y con el broche de oro de los rancheros del río Maule y la Internacional Sonora Palacios. Todo en el Parque Chuyaca los días sábados 7 y domingo 8 de enero, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche.